...Ciudad de Rosario y seguimos ahora con nuestro compañero Lissandro Leóni que está trabajando por una de las zonas de la Ciudad de Rosario que tiene que ver con una protesta, una movilización de parte de la UOCRA. Lissandro, te escuchamos. Es la Plaza San Martín, Belén, donde se está empezando a concentrar todo el colectivo de trabajadores de la construcción porque vienen a reclamar frente a Gobernación por mayor seguridad luego de lo que fue el asesinato de Sandro Procopio en el barrio Bellavista. Estamos con Carlos Vergara, que es el Secretario General de la UOCRA. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cuál es el leitmotiv de esta marcha hoy aquí en reclamo de mayor seguridad? Bueno, es eso. El motivo de la marcha que lo venimos haciendo después de la muerte que tuvimos que es el solvazo, que es Procopio. Más todos los casos que uno viene teniendo con los trabajadores constructores bajo todo punto de vista. El otro día, el día lunes, realmente balearon a un trabajador. Si bien no ha fallecido, gracias a Dios, pero ha quedado ciego por robarle nada. Roban bicicleta, roban la moto, te roban el celular, te roban las zapatillas con arma blanca, con arma de fuego. A la sociedad entera le pasan un montón de cosas, a vos, a mí, a cualquiera. Entonces, decidimos desde la Unión Real de la Construcción, desde gente del Colegio de Arquitectos, desde la ciudadanía en general, porque la estamos invitando a hacer una marcha por la seguridad, la vida y el trabajo. ¿Cuál es el pedido del gobierno provincial? El pedido del gobierno provincial es juntarnos las partes que hoy estamos acá, vamos a ver cuántas instituciones nos podemos sentar y hablar directamente con el gobernador. No queremos hablar, ni con el ministro de Justicia, ni con el ministro de Seguridad, que había una reunión planteada para el día de mañana, pero no lo vamos a hacer, con todo respeto esto, porque yo creo que nos vamos, yo creo que nos vamos a sentar con personas salientes. Entonces, después esto, ¿viste cómo es? Bueno, ¿quién lo dijo? El otro ministro, ahora se fue, vamos a juntarnos otra vez. Y la marcha va a quedar como una falta de respeto a nosotros mismos. ¿La reunión de mañana depende de la presencia del gobernador? Sí, 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 la reunión de mañana depende de la presencia del gobernador. Es decir, y si es el gobernador entrante, mucho mejor, porque más allá de que él no esté en su cargo, pero bueno, podemos charlar a ver qué proyecto él de seguridad tiene para nuestra ciudad, que sería bueno, sano y aparte de ayudarse entre todos, no le vamos a echar la culpa a uno solo. Pero sí la solución acá de la seguridad de toda la ciudadanía, la solución es política. Gracias, Carlos. Gracias. Ahí escuchamos a Carlos Vergara, el secretario general de la UOCRA, también está acompañando la asociación empresaria, esta movilización en reclamo de mayor seguridad. Fue claro el secretario general de la UOCRA, si no está el gobernador Bonfatti en la reunión de mañana, no se van a juntar con nadie para delinear políticas para mejorar la seguridad de la ciudad. Gracias, Lisandro. Bueno, allí entonces esta movilización de parte de la UOCRA, estaban ahora en la Plaza San Martín. Bueno, recordemos que esto tiene mucho que ver con el asesinato de Sandro Procopio.